Música Actualmente, cerca de la quinta parte de 2.800 millones de hectáreas cultivables del planeta están afectadas por la salinidad, situación que tiende a agravarse. Cada año, un millón y medio de hectáreas se tornan improductivas como resultado de los altos niveles de salinidad en los suelos. La Argentina ocupa el tercer lugar entre los países afectados por la salinidad, luego de Rusia y Australia, presentando más de 13 millones de hectáreas con altas concentraciones salinas en los suelos. Se estima que el 30% de las áreas irrigadas de la Argentina están afectadas por procesos de salinización. El cambio climático global también aumenta la problemática de la salinización de los suelos a nivel mundial. La salinización también puede ser de origen antrópico, cuando se acumula salens en la superficie del suelo como resultado del ascenso de las napas freáticas, provocado por el manejo inapropiado del suelo. Esta situación sole darse como consecuencia de prácticas de riego inapropiadas, con agua de mala calidad por exceso de sales o cuando se emplea el método de inundación, incorporando una lámina de agua superior a las necesidades del cultivo. La boca me va a la gana, me va a la gana.